El servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital IMED Valencia es un servicio nacido hace dos años, paralelo al nacimiento de nuestro hospital. Como proyecto inicial, nuestro objetivo era crear un servicio moderno en cuanto a la estructura y funcionamiento, basado en la superespecialización y el trabajo multidisciplinar. En estos dos cortos años hemos creado una unidad de miembro superior, siendo un referente en el nacional nuestra unidad de hombro y codo, la unidad de miembro inferior, cadera, rodilla y tobillo y pie, y la unidad de Sport Medicine and Surgery, en la que trabajamos conjuntamente con el servicio de rehabilitación, fisioterapia y cardiología deportiva. Este trabajo, con otros servicios del hospital, es fundamental para ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes. A nivel científico, el servicio COT forma parte activa del Grupo de Investigación y Estudio del Cartílogo Articular de Valencia, GECAD. Además, nuestro trabajo asistencial se ha enriquecido dentro del servicio con innumerables asistencias como ponentes a congresos nacionales y extranjeros, numerosas publicaciones en revistas especializadas y la lectura de dos tesis doctorales durante estos dos años, Dr. Díaz Martínez y Dr. Sánchez Alepria. Solo es el principio de un gran proyecto.